¡Ajá! Con las balas duras y sin soñar Sobre mis pies sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Siento como un perro bueno con su amo Sin importar qué dirán de la gente Cubre silencio y un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomendar con nueva actitud Si quieres más Me sigues y me pretendes Cuando tú quieras me sientas y me sientes Que aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo No encuentro nunca una salida Digo siempre que he acabado Que me encuentro atrapado en un vaso Que tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomendar con nueva actitud Me sigues y me pretendes Cuando tú quieras me sientas y me sientes Que aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque te amo Y déjame alejarme de tu juego Y déjame alejarme de ti Si yo te doy mi amor No quieres más Porque te amo Y aunque quiera apartarme de ti Sigo atrapado Ya tú sabes Aguanta presión Te lo dice Cortito, queso Salsa, pray Agua Digo Tú quieres más Tú quieres más Pero que siempre te complaceré Diga lo que digas mi amor Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento No puedo perderte Por eso te quiero Oye cariño Dímelo, dímelo Uy Rigo Llévala Ajá Tú quieres más Mis heridas Tú me enlazaste Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no puedo perderte jamás Por más que intento No puedo escapar Tú quieres más Me chicas y me pretende Tú quieres más Cuando tú quieras me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque mueres Yo te amo Y te amo Por toda la vida Agua Ahí na' más Sabroso La vida Tú me enlazaste Tú me enlazaste Tú me enlazaste Tú me enlazaste Pero no te envoje más Tú me enlazaste